¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo pasado Donde solamente tuvimos oportunidad de hacer una misión secundaria Y una misión del modo historia, o dos No me acuerdo exactamente cuántas hicimos No me acuerdo exactamente cuántas hicimos Pero, fueron misiones bastante largas, bastante largas Y creo que tenemos atributos por asignar, así es, así es Vamos a asignar uno aquí, vamos a asignar dos acá Y ya vamos, cada vez vamos mejorando todo esto En el capítulo pasado perdimos nuestro cuerpo en el modo historia Y no me quiero quedar con ese vacío, ¿saben? No me quiero quedar con ese vacío De que no tengo mi cuerpo, porque tenemos el de guinio Así que, vámonos directamente al modo historia Y vamos para allá ¡Oh! ¿Quieres retomar la patrulla del tiempo? ¡Claro que sí, Patrón Trunks! ¡Claro que sí, Patrón Trunks! ¡Vamos! ¡Ten cuidado, claro! ¡Soy Freezer! ¡Soy Freezer, Trunks! ¡Soy Freezer! Y otro lo mando con el Freezer ¿Ya te había dicho que soy Freezer? ¡Ya les dije que soy Freezer! ¡Soy Freezer! ¡Ah, no! Aquí soy guinio Aquí soy guinio, mira nada más ¡Híjole! Ahí vengo, ahí vengo Y ya llegué, mira nada más que chulada ¡Qué chulada de mono! Mira, ese sí habla, ahora sí habla ¡Esa es la voz que yo debería tener! Algo así, ¿no? No sé qué dije, pero Algo así debería de hablar ¡Vamos! Contra él Todos... ¿Qué onda con este guinio? La verdad no sirves para nada, Barney No sirves para nada, Barney Lo único que sabes hacer son sus... Son sus bailes de break Mira, ni siquiera tiene buena puntería el baboso Bueno, vamos para acá Y me agarró con mi propia cola ¡Qué asco! ¡Qué asco me agarraste con mi propia cola! Mira ¡Vas para atrás! ¡Ay! Me esquivó mi propia... No puede ser posible No, es que la verdad estoy... Estoy chido La verdad, mi mono... ¡Ah, mira! Ya Ya empezó esto ¡Ah, ya tan rápido lo alcanzamos! ¡Buena! ¡Buena, Goku! ¡Buena, Goku! Tú y yo hacemos buen equipo ¡Ah! Ya me atravesé ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Gracias, Kamisama! ¡Gracias, Kamisama! Gracias a Diosito Kamisama Que tenemos nuestro cuerpo de regreso ¡Ja, ja! ¡Oh! Algo le están haciendo a Goku ¡No puede ser posible! Bueno Ahora se lo cambiaron a Goku Que por un lado está bien Porque de eso se trata la historia Pero ya tengo mi cuerpo Ya tengo mi cuerpo de regreso Y puedo hacer todos mis combos favoritos Que ya extrañaba tanto Que ya extrañaba tanto ¡Pum! Oh Que de todos modos no sirven de nada Porque Goku está pesado Lo que sea de cada quien Vamos a hacerle el gargajo Un gargajo ¡Ay, ni le di! Vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Ginyu! ¡Tú puedes! Digo, Goku Tú puedes Tú puedes Dale Dale Con todas tus fuerzas Vamos Chilenita Y Nos lo agandallamos Igual que a Rikuma Al cabo que no sabe usar este cuerpo Según el anime Claro Según el anime No sabe utilizar este cuerpo Vamos Dos Y se acabó Se acabó esto señores Y viene Guldo Eso es todo Vegeta Eso es todo Tú sí sabes Tú sí sabes lo que es compañerismo Nosotros nos echamos a A Goku Ginyu A Goku Ginyu Me lo voy a echar yo Mira Fin de semana Este es el fin de semana Vientos Oh, qué bonito poder Qué bonito poder En serio En serio Que qué bonito poder Vas Oh No, no, no Nada de eso Vas ¿Quién sabe quién le pegué? Alguien me lo soné Allí o gorro Goku Ni modo Goku Perdóname Pero me eché tu cuerpo Perdóname Pero me soné tu cuerpo Claro Barney Eso es todo Goku Barney Ahora es Goku Barney Que yo también tengo un poquito de Barney ¿Verdad? Porque estoy medio moradito Vamos Vamos Todos contra el chaparrito Todos contra el chaparrito Como si fuera Como si fuera piñata Vamos Vamos Adelante Para acá Para acá Vamos Vamos Así Así es equipo Vamos muchachos Oh, qué hice Ah, no Le iba a pegar y me Yo dije Órale Qué bueno Qué nuevo poder hice ¿Cuál? Vas Cómete mi desayuno De la mañana Listo Esto se terminó A Goku Eso dijo Goku A Goku A Goku A Goku Híjole Su cuerpo Sí Goku Tú puedes Vientos Eso es todo Goku Ah Por fin descansa mi corazón Claro que sí Todo regresa a la normalidad Y ya le dejamos el cuerpo Todo jodido Le dejamos su cuerpo Todo jodido Y sapito Y sapito Ginyu Ahora es el sapito Ginyu Mira Los ojos de Tarugo Santos pitufos Batman Me quedé morado Bien, entonces Ah, se me abrió el hocico Significa que alguien viene por allá Significa que alguien viene por allá Y si no me fallan los cálculos Subimos de nivel en este Sí Subimos de nivel Uy, nos falta muy poquito para subir al Ah, chis No No, no, no Subimos Miento Miento Perdonen ustedes Perdonen usted, público bonito y conocedor Miento No No Todavía no subimos de nivel Estoy viendo el cronómetro Perdón, perdón Estaba viendo el cronómetro A ver cuánto tiempo llevamos Y acabamos de comenzar Así que No hay de qué preocuparse Oh, mira Caricatura O anime Como le quieran decir Un experto Eres un experto Un experto Si se escribe experto Que no es experto Eres un experto O es un esperpento No, dijo un esperpento Sí, más bien yo leí mal Porque ya saben ustedes que tengo dislexia Tengo dislexia gramatical Entonces Por eso leí Experto Pero no, creo que dijo esperpento Perdón, perdón Perdóname, mira Confundí tu lenguaje De De mira Tu lenguaje de mira Ay, qué baboso Lo esquivé en vez de darle Bueno Aquí lo vuelvo a agarrar Mira, pobrecito de mira Le estamos metiendo Una catiza Que ni en tus pesadillas Mira Ni en tus pesadillas Te habían metido Semejante paliza Mira Uno sobre otro Siente la ira De Freezer Super Saiyajin Fase 5 40,000 87, 2015 Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Dos Mira Pobrecito No respira ese Ese pobrecito de mira Vamos Ja Ah, se me falló ahí Bueno Bueno Vamos Vas Mira No vamos a dejar No vamos a dejar respirar A mira Vas Mira, pobrecito No, 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 no Qué barbaridad Qué barbaridad Qué golpiza Qué golpiza Le acabamos de dar a mira Qué golpiza Ir a rango Z Pues claro Cómo no lo iba a hacer rango Z Si no me dio ni un solo golpe El desgraciado Santos pitufos Madman Ya subimos a nivel 15 Subes a nivel 15 ¿Y? ¿Ahora qué? ¿Otro anime? No Ni siquiera abren la boca Qué onda con eso Hablan psíquicamente como Como este Mewtwo El de Pokémon No puede ser No puede ser ¿No? Sí ¿No? Danmari No, no digo nada Pero no es porque no quiera Es que soy mudo Perdón Perdón Dami Sela En peligro Pero soy mudo Mira No 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 Me llamo despojo Pues sí Váyanse Váyanse Ándenles Que les vaya bonito Al César Lo que es del César Y adiós Que les vaya bonito Máte Cug shorten Cuidá Cuidá ¿ Kön igual Otra vez Cuidá Sí ¿Cómo Que les helped Quise Gracias por ver el video. Oh, de esto no me había dado cuenta. Toa es la hermana pequeña de Dabra, que supongo que es al que nosotros en Latinoamérica llamamos Dabura, que es el diablo de... que ayuda a... a... maguito ese a revivir a Majin Buu. De esa parte no me había dado cuenta la vez pasada. ¿Pero por qué la hermana es azul comía pitufos o qué? ¿En qué? Me acomodo el micrófono un poquito Si, no te huites Strongs Yo me encargo de todo Listo, listo Y como subimos de nivel, vamos por nuestros atributos Tenemos tres Y vamos a asignarlos a Uno aquí Uno aquí y uno aquí, perfecto Vámonos, vámonos Y vamos a ver que misiones secundarias hay para subir nuestro nivel Y prepararnos para la siguiente saga Porque creo que esta es la saga de De las fuerzas especiales Ginyu Y la saga que sigue es la saga De Freezer Creo, creo, no estoy seguro Este no tiene signos de interrogación, no Vámonos para allá Vamos para allá Vamos Vamos a ver que misiones secundarias hay Me pregunto Creo que ya estoy listo para hacer la misión secundaria de De Raditz Que esta aquí A ver si ya puedo hacerla Voy a tratar de hacerla A ver si me sale ¿Quieres venir conmigo a castigar a Kakarotón? Pues vamos Vamos A ver si A ver si la armo A ver si la armo Porque Bueno No recuerdo muy bien esta misión Pero lo que sí sé es que estas misiones Normalmente son más difíciles que las misiones que están en la caseta Derrota a Picoro y a Goku Muy bien Vamos por ellos Yo primero me echo a Picoro Vas Vas Ójela Bueno Yo me echo a Goku Entonces yo me echo a Goku Vas Vas Oh Ese Goku Hace saltitos Mortales hacia atrás Es Goku gimnasta olímpico Algo así como las Barbies ¿No? Sacan diferentes ediciones de Barbies Pues así Este es Goku edición Salto olímpico Vamos 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 Adiós Goku Oye Si está fácil la misión Creo que la hubiera hecho desde un principio Vamos 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 Adiós Picoro Ni modo Tú te atravesaste Ah Déjamelo Raditz Déjamelo Yo quiero los puntos de experiencia Y Mi aliento Que huele a ajo Oh Lo hicimos al mismo tiempo Ah Mira Mira Le dio a Raditz Y a mí no Ay El Raditz Se quedó con el hocico embarrado en el piso Ah mira Gohancito No Gohancito Por favor No te enojes Gohancito Acuérdate de la canción que cantabas en Dragon Ball Z Tranquilízate 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 Gohancito Por favor Bueno Si no te quieres tranquilizar Vamos Fin de semana Ah Ni siquiera le di Qué desperdicio de aquí Ja Y me quedé lento Mira Ahí está Listo Vamos A ver Gohancito Oh que la chistosa Vamos 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 Uno Dos Tres Ah Vas Vas Gohancito Me siento Me siento Me siento mal Saben Me siento como si fuera un abusivo Pegándole al Gohancito Ja Ja ¿Por qué te ponen a pelear con niños en este juego? Eso no se vale Es trampa Es trampa Bandai Eso es trampa Vamos Okla ¿Por qué me lo mueve Raditz? Es una Es una de las cosas que no me gustan de jugar en equipo Que te lo mueven Te lo mueven justo cuando estás a punto de pegarle Y se acabó Vientos Y tenemos puntos Eh O sea el siguiente nivel Oh si subimos de nivel Nivel 16 Perfecto Y clase S Que no está nada mal Tu poder es de 5 Escoria Escoria Insecto Andana incesante Bueno Bueno Ja Vamos a la caseta de misiones secundarias A ver que más encontramos Dice Uff Que fácil La verdad si Fue un estúpido Por desafiarme Con ese nivel de poder Tan inadecuado Le daré una lección a Kakaroto Muy bien Muy bien Bien por ti Raditz Bien por ti Felicidades Felicidades Me pregunto si estará Vegeta Tengo ganas de De que Vegeta me entrene ¿Saben? Tengo ganas de que Vegeta me entrene Y vamos a ver las misiones que hay aquí disponibles Ah miren Esa de Esa era la última que nos faltaba acá Entonces ya quedó completada esa Orgullo Saiyan Derrota a Goku Derrota a Goku Derrota al ejército de Freezer Híjole Estas misiones Recuerdo Recuerdo que si están un poquito difíciles PS del equipo agotados Vegeta derrotado Se agota el tiempo Me acuerdo como que si están un poquito difíciles Estas misiones secundarias Así que Antes Antes de ir a las misiones secundarias Vamos a ver si nos encontramos a un maestro Y de paso Vamos a ir a comprar unas cápsulas de Yo sé que las Que dije que las iba a comprar Antes de hacer el episodio Pero lo olvidé Lo olvidé ¿Para qué les he hecho mentiras? Mira Oye la armadura de esta está perrona Yo la quiero Dame tu armadura Dámela Yo la quiero ¿Cuánto tengo de dinero? 21 cenis No nos alcanza No nos alcanza para nada No nos alcanza absolutamente para nada Vamos A la tienda de objetos Y Comprar Cápsulas de energía Vamos a comprar 10 Y las vamos a asignar De este lado Datos de juego No Es aquí personalizar Cambiar objetos de combate Aquí Cápsula de energía P Bien Bien Con esto Con esto ahorita por lo pronto Tenemos maestro 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 No hay ningún maestro por aquí Vamos a la tienda de habilidades A ver que encontramos No Más bien a la tienda de A la tienda de ropa A ver si hay alguna ropa Que Que nos quede a nosotros Este es para todas las razas Mira Jiden Dermitaño Tortuga Traje de combate De Tarles Oh mira Si me puedo vestir de Saiyajin Yo pensé que no podía Si me puedo poner la ropa de Saiyajin Ah mira Traje de héroe Esta ropa es especial para Para mi raza Traje de héroe Cuesta 6 mil Aquí Nos aumenta el ki Nos aumenta el ataque básico Los super golpes Y nos quita rafagas ki Se ve buena Se ve buena Se ve buena Pero no sé si sea bueno Gastar el dinero En esa cosa Bueno Vamos a gastar el dinero En eso Al cabo Es dinero Que importa Vamos Traje de héroe Vamos a ver que tal está Y si nos gusta Después juntamos Para comprar los demás accesorios Vamos a ver Habilidades Atributos Equipo Traje de héroe Mira Traje de combate de Vegeta Me lo puedo poner Pero este Pues Es más chiquito Que Que el que tengo Y nos quita cosas De hecho Fíjense que no me gustó Fíjense que no me gustó Me voy a quedar Con la que tengo Me voy a quedar Con la que tengo Y vámonos El gallito Y nos vamos A la misión Ya siento un poquito Raspose a la garganta Saben Siento un poquito Raspose a la garganta Me hace falta Tomar un poquito De agua Y vamos Ah mira Allí está Picoro Pero no Picoro no Picoro no nos sirve De maestro Mira Este también es dorado Tú también eres Un Freezer Super Saiyajin Tú también eres Un Freezer Super Saiyajin Pero tú no comiste Pitufos Por eso tú no eres Azulito como yo Moradito Yo sí comé Yo desayuno Pitufos Todas las mañanas Por eso me pinto de morado Por eso me pinto de morado Vamos a las misiones secundarias A ver si podemos hacerla Y no nos matan Yo espero que no nos maten Que con el nivel que tenemos No nos deberían de matar A ver vamos Para allá Mira un picorote Un picorote Vamos Ah vamos Ahí está Orgullo Saiyan Y vamos a seleccionar A nuestro mono Y vamos a buscar ayuda también Porque No me siento Con Ah caray No Gohan no A Gohan no lo quiero ¿Quién quiere a Gohan? Nadie quiere a Gohan Vámonos Por Vegeta Este Vegeta Listo Siempre agarro a Goku y a Vegeta A mí siempre me gusta agarrar a Goku y a Vegeta Orgullo Saiyan Derrota a Goku Así de fácil Tengo a dos Vegetas de mi lado Mira Vamos a derrotar Primero A A A Krillin A Krillin Porque es al que siempre se echan Primero En las historias Ah que onda Agarré a Goku Pero Pero a Goku Agarré a Goku Bueno Un error de dedo Vas De regreso Y Chilvena Siempre les hago los mismos combos Ya sé Que siempre les hago los mismos combos Pero pues son los con los que yo me acomodo ¿Sabes? Oh salió volando Krillin Y vamos a echarle nuestro aliento A Krillin Mira Preparamos el aliento Y Fu Ah Tenías que ser tú Ginyu ¿Por qué Fregados me lo mueves Al pelón este? Vamos Oh 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 Vas Chilenita Chilenita Es que tienes cabeza de balón Krillin Por eso me dan ganas de dar tu chilenita Mira Fum Y se acabó No le han bajado nada de sangre al Vegeta De la misión Creo Aliento 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 de Krillin Aliento de Freezer Y no le dimos Que desperdicio De Ki Todos contra Gohancito Si agandallenselo Agandallenselo Al Gohancito Todos contra Gohancito Goku Por más que trates de proteger a tu hijo No puedes Somos tres contra uno Y lo vamos a agarrar como piñata Quieras o no Vas Fu Fu Dos Dos Bueno De este lado Así 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 Y Chilena Y Un golpe Eso Péguenle Ah mire Un poder Ah Que paso con Goku Ah no estaba Goku No estaba Goku Yo pensé que Goku ya estaba peleando contra nosotros Que paso Kakaroto Otra vez dijo Vamos 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 Oh que la no le puedo atinar Vas Vas Y pobrecito de Goku Mientras no se transforma en Super Saiyan Todo esta De maravilla Vamos Péguenle 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 a Goku Péguenle No lo dejen respirar Este Goku se recupera más rápido eh No nos deja hacerle los combos acá Chidos Fu Vamos Vas 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 Déjenme subir Se lo quieren agandallar entre ellos O sea Son unos envidiosos Agarramos esto Y Pum A ver No sean envidiosos Déjenme pegarle aunque sea una vez Vamos Uno Dos Tres Cuatro Chilena Subimos Le pegamos otra vez Vas de ida Vas de regreso Vas arriba Vamos Y Chilenita Y chilenita Y murió Ah no Yo lo maté Díganme que yo lo maté Ujule No me digas que te vas a transformar Ah bueno Cayo ¿Quién? Cayo ¿Quién? Vas Vas uno Vas dos Vas arriba Hijo Ese no lo puedo esquivar Vamos Ya le pusieron su musiquita especial A Goku No me atravieso No me atravieso Eso Que bueno que se lo sonaron antes de que lanzara su Kamehameha Vamos a lanzarle el fin de semana Ah Me lo Me lo trono Bueno No Tenemos que dejar que maten a Vegeta Vamos Chilenita Vamos Ida Oh que la chistosa Hijo de eso Vamos Ah en serio que me Siento la garganta bastante irritada Siento la garganta bastante irritada Vamos Vas Agarramos a Goku Con la cola Eso es ¿Te gusta mi cola Goku? ¿Te gusta mi cola? Di que te gusta mi cola Ah Vas Uh Por poquito Por poquito Oh que la fregada Tenia que atravesarme Tenia que atravesarme Bueno Péganle 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 No se dejen Hijo le van a matar a A Vegeta Van a matar a Vegeta Eso Péganle Hijo le No 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 pude No alcance a cumplir El objetivo secundario Pero Eh Nada Ganamos Ganamos Ataque especial Masenko Tenemos el Masenko De De Gohancito De Gohancito No se que otra misión secundaria había allí Creo que allí nos daban el Kaioken O no recuerdo si era allí o en otra misión Que de todos modos el Kaioken no me gusta mucho que digamos Porque te baja todo a la resistencia Rapidísimo Rapidísimo Y eso no me simpatiza para nada Vamos a ver si podemos hacer otra misión secundaria Ah Orgullo Saiyan A ver Si mira aquí te daban el Kaioken por 20 Y el Masenko que es el que nos acaban de dar Aquí no te dan nada bueno No te dan nada bueno Pero Vamos a hacer esta misión Vamos a hacerla Vamos allá Pasa el tiempo Y los recuerdos Se van alejando ya Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y bajo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo en el poder Bueno ya Ya basta de cancioncita Basta de cancioncita Vamos a matar a estos monos Vamos a matar a estos monos ¿Por qué? Porque me caen mal Nada más por eso En tu pupila El arco iris Ah vamos 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 Oh que pasó Que pasó Vamos Denle 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 entre todos Así como pillarda No le tengan miedo Estos son débiles Estos son debiluchos Ah no le di Chilenita Eso Vamos Chilenita matona de Freezer Esta es la chilenita matona de Freezer Ah no No he probado el poder este Superguardia Oh mira Eso es lo que hace Oh 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 De haber sabido que tenía esa cochita Bueno si sabía que la tenía Pero no sabía para que servía De haber sabido para que Para que era esa cosa No nos hubiera matado el chango Vegeta Saben No nos habría matado Vamos Uno Dos Chilena Oh que la chistosa Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y chilenita para que muera Perfecto Perfecto Vamos Vamos Pitufi fantástico Vamos Vamos Yo sigo con lo de los pitufos Porque veo puros monos morados Aquí como si desayunaran pitufos Todos los días Vamos Adelante Chilena Galic cojo Échale tu Galic cojo Vegeta Tu Galic cojo Cojo Yo lo alcanzo Yo lo alcanzo No se preocupen Mándeme pase Estamos como que Estamos jugando fútbol Con estos monos Saben para nosotros No son nada estos tipos Jugamos fútbol con ellos Mira chilenita Pase Filtrado Te lo pase Goku Un pase filtrado a Goku Goku la recibe Se la pasa Freezer Freezer remata Y gol Ah no Lo esquivó Fue fuera de lugar Fuera de lugar Al vidrio Fue fuera de lugar Ya se acabó Alguien más viene Alguien más viene por aquí Vienen otros tres babosos Bueno Hay que matarlos rápido A ver tú Que te crees mono Mira Le truenas los Los Oh Aliento 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 de cebolla Ah Me está pegando alguien por atrás Y yo ni encuentro Yo estoy viendo al de allá Y alguien me está sonando por atrás Vamos Vas Uno Dos No me los dejen libres Chihuahua Vas Mientras aquellos Se encargan de estos Yo me encargo de este Mira Fin de semana Oh El fin de semana Baja muchísimo Esa es la ventaja De aumentar El de las ráfagas Perdón Si le hago tanto así Pero es que En serio Me cala la garganta un poquito Necesito una Hulls Necesito una Hulls Vamos a lanzarle un gargajo Gargajo Si le di Vamos Le di con mi gargajo Zas Vas 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 Mientos Falta uno Falta uno Y espero Espero que sea el último Pum Pum Y Pum Remata Freezer Se lo lleva dentro del área chica Esquiva Va Burla Adelante Atrás Arriba Abajo Otro más Y tu de donde saliste Aliento de cebolla Oye Este si dura Ah es que Por eso dice que Entre más ki tengas Más sangre baja Esa cosa O sea que si tengo Las tres barras llenas de ki Ya Se acabó Ah no Falta uno Yo me quedé parado Como si Como si nada Vamos Pues cuantos son Cuantos serán Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Es un combo de cinco golpes De cinco super golpes Con un combo de cinco super golpes Me cae que si No puedes hacer un combo de cinco super golpes Con la raza Saiyajin Bueno Al menos no No hallé yo la forma de hacer combos de cinco super golpes Ah Que Ahora para donde Ah vamos para allá A la nave de Freezer Ah no Aquí hay otro desgraciado Vamos Vamos a echararnos a este Y aliento Galico Y yo Ay Vegeta Tenías que movérmelo Ah mira pero si le di Atreviésate Tenía ganas de que se atravesara el mono Vamos Vamos Y se acabó Ahora si Vamos a la nave espacial Supongo Si vamos para allá Síganme los buenos Muchachos Síganme Síganme Vamos a la nave de Freezer Y a seguir matando monos seguramente Oye Esta misión Presiento Que va a estar Que va a estar un poco larga Que va a estar un poco larga Ahí están adentro De ese cuarto Vamos Y Y pero aquí los tenemos encerraditos Aquí los tenemos encerraditos Así que va a estar más fácil Aquí lo agarro Con la cola Vamos 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 Adelante Adelante caminante Pum pum Y Ah no 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 Ah no 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 Oh que la chistosa A ver vamos Vamos para acá Ya moriste tú No tienes derecho A seguir peleando Si tú ya moriste Vamos Este Espero que ya sean los últimos Sí No No son los últimos Falta alguien más por allá ¿Para dónde? Ah ahí está Vamos aquí al Al pasillito Al pasillito Oh Están de este lado Bueno Vamos a echarle un aliento Para ver si así se mueve Oh que la chistosa A mí no me dejaron darle Vamos 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 Bien Se estampa en la pared Y ya no le puedo seguir el combo Vamos Arriba Abajo Es que es lo malo De que el lugar está chiquito Y no puedo hacerle bien los combos Los combos que son largos Vamos adelante Aquí el chiste De estos combos Es no dejarlos respirar Mira Entre más les pegues Mejor para ti Y más fácil Cuando ya te quedó uno Nada más Ah Goku ¿Qué pasó? Yo lo iba a matar Te quieres llevar toda la gloria ¿Verdad Goku? Te quieres llevar toda la gloria Muy bien Rango B No subimos de nivel Pero obtuvimos una cápsula Que no sirve para nada Y Yo voy a dejar hasta aquí El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar un comentario De dejar un like Y nos vemos En el próximo capítulo Recuerden compartir los videos Con sus amigos Y no se pierdan las demás series Estoy seguro que les va a gustar La serie de Sombras de Mordor De Horizon of Rome Y todas las demás Veanlas En serio Yo les recomiendo Que le echen un vistazo Y les van Y casi estoy seguro Que les van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil